Voy a dormir Voy a dormir en la cama donde tú dormías Voy a volver al calor que está ahí todavía ¿Dónde vivió nuestro amor? ¿Dónde vivió nuestro amor? Voy a volver al lugar donde tú eras mía Voy a dormir en la cama donde tú dormías Voy a volver a la almohada a llorar otro día ¿Dónde vivió nuestro amor? ¿Dónde vivió nuestro amor? Voy a volver al lugar donde fuiste mía Voy a volver al perfume que dejaste tú Amor Voy a volver al recuerdo que dejaste tú Amor Voy a tener que enseñarte a vivir sin ti Y seguir Voy a tener que olvidarte Voy a tratar de olvidarte Voy a volver al perfume que dejaste tú Mi amor Mi amor Voy a volver al recuerdo que dejaste tú Amor Voy a tener que enseñarte a vivir sin ti Mi seri Voy a tratar de olvidarte Voy a tratar de olvidarte Para no asumir Para no asumir Voy a volver Voy a volver a vivir sin ti